El primer libro de los Reyes En aquellos días, el Señor se le apareció a la Rey San Ramón en sueños y le dijo Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a Lucía de David, mi padre Porque se voltó contigo con reatad, con justicia y con rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que a un hijo suyo no suceda en el trono Si tú quisiste Señor y Dios mío, que yo tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David Pero yo no soy más que un muchacho Y no sé cómo actuar Soy tu siervo y me encuentro perdido en mi iglesia por lo tuyo tan numeroso Que es imposible contarlo Por eso te pido, me concedas a mi tuya en el corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo Y discernir entre el bien y el mal Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor, al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido santuría Y le digo, por haberme pedido éxito y no una larga vida Ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y pudente Como no lo ha habido, ni lo habrá después de ti Te voy a conceder además, lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá reino que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Yo amo Señor Del Salmo 118 respondemos Yo amo Señor tus mandamientos Yo amo Señor tus mandamientos A mi Señor, lo que me toca es cumplir tus preceptos Para mí, valen más tus enseñanzas que miles a monedas de oro y plata Yo amo Señor tus mandamientos Señor, que tu amor me consuele conforme a las promesas que me has hecho Muéstrame tu ternura en ti Porque en tu ley he puesto mi contenedor Yo amo Señor tus mandamientos Amo Señor tus mandamientos más que lo glorísimo Por eso, tus preceptos son mi vida y odio toda mentira Yo amo Señor tus mandamientos Tus preceptos Señor son admirables Por eso yo los digo La explicación de tu palabra Danos y entendimiento a los sencillos Yo amo Señor tus mandamientos De la carta del apóstol San Pacto a los romanos Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él según su designio salvador En efecto, a quienes conoce de antemano los predestina Para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo A fin de que él sea primogénito entre muchos hermanos A quienes predestinan los llaman A quienes llaman los justifican Y a quienes justifican, los glorifican Palabra de Dios Y a quienes llaman los justifican ¡Claramos los siglos! ¡Claramos los siglos! ¡Aleluya! 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 Yo te llamo, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo, gloria al Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Y lleno de alegría, ve, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al exportar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescadores. Ponen los huevos en canastros y tiran los manos. Lo mismo sucederá a la final de los tiempos. Vendrán los ángeles. Separarán a los manos de los huevos. Y los arrogarán al hombre servido. Allí será el llanto y el rechazar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hablar, mi familia Contigo en mi Señor Cuando hablan, eres eterna Y en ella es de generir Siéntese, pídele lo que quieras y yo te lo agradezco. Esto es lo que dice Dios a Reza Román. Sucedió en el reinado de Israel a su padre David. ¿Y cómo habla de su padre David, Salomón? Fue un rey que gobernó para todos en justicia, en paz. Salía siempre al frente del pueblo que Dios le había confiado. Y dice, Salomón, que su padre le perdó con lealtad, con justicia y con grandeza de corazón. Ahora que le toca gobernar a Salomón, ser rey, y toca a Dios, y Dios le pide, le dice, pídele lo que quieras y yo te lo agradezco. Vea la disposición de Dios para con aquel que ha de gobernar, aquel o aquel que ha de gobernar. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría para gobernar a este pueblo que te has confiado, como lo hizo mi padre David, con justicia. Con grandeza de corazón, miren qué costes preciosas. Hoy encontramos también que Dios, de manera muy especial, que dé a nuestros gobernantes, a todos nosotros, hasta el que se va a casar, al 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 que se va a casar. Que nos dé sabiduría. Pero hoy lo pedimos en especial con los gobernantes de todas las personas, también con quienes nos gobiernan en nuestra patria. Señor, dame sabiduría, que gobiernan para todos, con libertad, con justicia y con honestidad de corazón. Y no desde los caprichos, la mentira, el civismo y la misión. No, no queremos eso en nuestros gobernantes, en nadie. Pero hoy estamos pidiendo a Dios que les dé sabiduría especial a nuestros gobernantes. Los gobernantes, implica apertura, apertura para todos, implica esfuerzo, esfuerzo. Que a nosotros también, Dios, nos dé esa sabiduría, para que las decisiones que tomemos en nuestras familias, los papás gobiernan de sus familias, los sacerdotes de Cristo, papás, de alguna manera gobernamos, gobernamos en nuestras familias. Pues también necesitamos honestidad de corazón, sabiduría. Que entendamos que nuestro ministerio es servicio, no poder abundar, es servicio. ¿Qué bien es la palabra de Dios? ¿Les gusta esta palabra de Dios? ¿No pasa a qué les gustó? A ti también. ¿A quién más les gustó? A nosotros. Celebremos, celebremos esta palabra que Dios nos da. Y cuidamos que para nuestros gobernantes, especialmente sabiduría, pero también para los padres de familia, para los maestros, para los sacerdotes. ¿Les parece que cualquier tipo de Dios es lo? Sí. Decimos, así sea. Así sea. Muy bien, muy bien. Ya ven, que les conviene venir a la mesa, escuchan palabra bonita, palabra bonita. ¿También a ti te gustó? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿O sí? ¿Sí? Muy bien, de pie por favor, de pie por favor. Nuestra fe nos hace santos. Nuestra fe nos da inteligencia. Profesemos todos. Creo que un solo Dios nos da a la vida de todo el poderoso y a todo el espíritu de la tierra, de todo el espíritu de la tierra. Creo que un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre y del Padre, de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, que es el grado como creada, de la misma naturaleza del Padre, que es el Padre, que es el Padre, que es el Padre. Pero nosotros somos hombres, que es la nación de todo el cielo, y no podemos utilizar los cristianos de la tierra, de la tierra, de la tierra, de los cristianos, y no podemos utilizar los padres, que es el Padre, que es el Padre. De la tierra, que es el Padre. De la tierra, que es el Padre. Que con el Padre. Y el Padre. Porque es el Padre. Y 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 el Padre. Creo que la Iglesia es una salada católica y apostólica. Porque ella se gane un solo autismo para la muerte de los cercanos. Espero más que nos acompañe en el mundo futuro. Amén. Amén. Una sola palabra abriste el cielo entero y nos diste la fe.